Mis retadores aquí en Pobayán, esperando que llamen a mi hija para la cita médica que tiene y esperando también para ver en qué momento podemos hacer nuestro reto bíblico. Mis estimados retadores, un abrazo grandísimo para todos ustedes. Bienvenidos a nuestro reto número 41, 41, reto número 41. Y bueno, hoy nos corresponde leer Neemías desde el capítulo 5 hasta el capítulo 13, que es el final de este libro de Neemías. Bueno, y el texto a memorizar del día de hoy está en el capítulo 9, el versículo número 15, que dice de la siguiente manera. Les diste pan del cielo en su hambre y en su sed le sacaste agua de la peña y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Ese es pues nuestro texto a memorizar de nuestro reto número 41. Bueno, iniciamos. Así que abra sus Biblias porque nos introducimos en este mundo fantástico de la palabra del Señor. Capítulo 5 de Neemías. Abolición de la usura. Abolición de la usura. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre y algunas de nuestras hijas lo están ya y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije exigís interés cada uno a vuestros hermanos y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para ser oprobio en las naciones enemigas nuestras? Yo también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas y la centésima parte del dinero del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerges hasta el año 32, 12 años. Ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí, abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y seis ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves. Y cada diez días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requería el pan del gobernador porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Capítulo 6 Maquinaciones de los adversarios Cuando oyeron Zambalad y Tobías y Gesén, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, abre paréntesis, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, cierra paréntesis, Zambalad y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces, y yo le respondí de la misma manera. Entonces Zambalad envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gazmú, Gazmú significa Gesén. Lo dice que tú y los judíos pensáis revelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras, ven por tanto y consultemos juntos. Yo envié, envié entonces a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrantaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de De Laía, De Laía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de oír, y quien que fuera como yo, entraría al templo para salvarse la vida, no entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Zambalá lo había sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y Zambalá, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuran infundirme miedo. Fue terminado, pues, el muro, el 25 del mes de Elul, el 50 en 52 días. Y también lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días, iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos de Judá se habían conjurado con él, porque era yerno del secretario, hijo de Ara, y Jonatán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le refería mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Bueno, hemos leído ya el capítulo número 6. Seguimos con el capítulo número 7. Bueno, es larguito. Este es de 73 versículos, pero los versículos son más bien cortos. Neemías designa dirigentes. Luego que el muro fue edificado y colocada a las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y a Ananias, jefe de la fortaleza en Jerusalén, abre paréntesis, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Cierra paréntesis. Les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas, y señale guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Verso 5, los que volvieron con Zoro Babel. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hay el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nauconosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a judar cada uno a su ciudad. Los cuales vinieron con Zoro Babel, Jesúa, Neemías, Azarías, Ramías, Anamani. Ay, señor, hombre, es un buen redado para leer estos nombres. Bueno, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Mispered, Bitbay, Nehum, y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel. Los hijos de Paros, 2.172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 652. Los hijos de Pajad, Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2.818. Los hijos de Lam, 1.254. Los hijos de Satú, 845. Los hijos de Sakai, 760. Los hijos de Binui, 648. Los hijos de Bebai, 628. Los hijos de Asgad, 2.622. Los hijos de Adonikan, 6667. Los hijos de Bigbay, 2.067. Los hijos de Adin, 655. Los hijos de Ater, de Sedequías, 98. Los hijos de Asun, 328. Los hijos de Besai, 324. Los hijos de Arif, 112. Los hijos de Gabaón, 95. Los varones de Belén y de Netofa, 188. Los varones de Anatot, 128. Los varones de Bet-Azmabed, 42. Los varones de Kiriathiarin, Cafira, Ibero, 743. Los varones de Ramá y de Jeba, 621. Los varones de Migma, 122. Los varones de Betel y de Jaí, 123. Los varones del otro Nebo, 52. Los hijos del otro Elán, 1254. Los hijos de Arín, 320. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Lot, Adid y Ono, 721. Los hijos de Sená, 3930. Sacerdote, los hijos de Joyada, de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Arín, 1017. Levita, los hijos de Jesúa, y Gadmiel, de los hijos de Obadías, 74. Cantore, los hijos de Asab, 148. Porteros, los hijos de Salón, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acú, los hijos de Atita, y los hijos de Sobay. 138. Sirvientes del templo, los hijos de Sía, los hijos de Asúa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Sia, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmai, los hijos de Anam, los hijos de Hidel, los hijos de Gajar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazán, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besay, los hijos de Meunín, los hijos de Nefiseisín, los hijos de Bagbú, los hijos de Acufa, los hijos de Harpur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Jarsa, los hijos de Barcos, los hijos de Císara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Hatifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotay, los hijos de Seferet, los hijos de Perida, los hijos de Jaala, los hijos de Darkón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatía, los hijos de Atil, los hijos de Pokered, Acebaín, los hijos de Amón, los hijos de todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón 392. Y estos son los que subieron de Telmela, Teljarsa, Kerúb, Adón y Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni su genealogía, si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías y los hijos de Necobda, 642. Y de los sacerdotes, los hijos de Abahía, los hijos de Cos, los hijos de Barsilay, el cual tomó mujer de las hijas de Barsilay Galadita y se llamó el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urín y Tumín. Toda la congregación junta era de 42.360, sin sus siervos y siervas que eran 7.337. Y entre ellos habían 245 cantores y cantoras, sus caballos 736, sus mulos 245, camellos 435, asnos 6.720. Y algunos de las cabezas de familia dieron ofrendas para la obra, el gobernador dio para el tesoro. 1.000 dragmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20.000 dragmas de oro y 2.200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20.000 dragmas de oro, 2.000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del pueblo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Bueno, llegamos al capítulo número 8, que es de 18 versículos. Esdras lee la ley al pueblo. Capítulo 8, verso 1 Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trae ese libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Bueno, si ustedes recuerdan, este pasaje está en Esdras, capítulo 2. Este pasaje. Bueno, verso 3 Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urias, Ilcías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedahías, Misael, Malquías, Azur, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, Amén, Amén. Alzando sus manos y se humillaron, y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetay, Odías, Masías, Kelita, Asarías, Josaved, Anán y Pelahía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Neemías el gobernador, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo es a Jehová nuestro Dios, No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, Id, come grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque Día santo es a nuestro Dios, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer, y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les había enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, Salid al monte y traes ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Y salió pues el pueblo, y trajeron ramas, e hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en las plazas de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de José hijo de Num, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por siete días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. Y bueno, hemos llegado al capítulo número nueve. Capítulo nueve de nuestro reto bíblico. Capítulo nueve, versículo uno. El día veinticuatro del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno, y con cilicio y tierra sobre sí. Bueno, este capítulo nueve, tiene el título Esdras, confiesa los pecados de Israel. Y ya se había apartado la descendencia de Israel y todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte, confesaron sus pecados, y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre las gradas de los levitas, Jesúa, Bani, Gadmiel, Sebanías, Muni, Cerebías, Bani y Kenani. Y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, Jesúa, Gadmiel, Bani, Asabnias, Cerebías, Jodías, Sebanías y Petahías. Levantados y bendecidas, Jehová nuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad. Bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Bueno, el 6, 7 y 15, que es el texto a memorizar del día de hoy, los tengo subrayados. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ellas, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas. Y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Ebeo, del Amorreo, del Fereceo, del Jeuseo y del Jerjeseo para darle a su descendencia. Y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos, contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que había procedido con soberbia contra ellos. Y te hiciste nombre grande, como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco. Y a sus perseguidores echaste en las profundidades, como una piedra en profundas aguas. Como columna de nube los guiaste de día y columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Y bueno, llegamos al verso 15, que es nuestro texto a memorizar del día de hoy. Les diste pan del cielo en su hambre y en su sed le sacaste esa agua de la peña y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su serviz y lo escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su serviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre pero tú eres Dios que perdonas clementimis y piadoso tardo para la ira y grande misericordia porque no los abandonaste. Además cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron este es tu Dios que te hizo subir de Egipto y cometieron grandes abominaciones tú con todo por sus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste su maná de su boca y agua le diste para sed. Bueno, este verso 21 también lo tengo subrayado. Los sustentaste cuarenta años en el desierto de ninguna cosa tuvieron necesidad sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies les diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos y poseyeron la tierra de Seón la tierra del rey de Esbón y la tierra de Og, rey de Bazán multiplicaste a sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Versículo 24 Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos a los moradores del país a los cananeos los cuales entregaste en su mano y a los reyes y a los pueblos de la tierra para que hiciesen de ellos como quisieran y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil y heredaron casas llenas de todo bien cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales y comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a sus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones entonces los entregaste en mano de sus enemigos los cuales los afligieron pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti y tú desde los cielos los oíste y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos pero una vez que tenían paz y volvían a ser volvían a ser lo malo delante de ti por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron pero volvían y clamaban otra vez a ti y tú desde los cielos los oías y según tus misericordias muchas veces los libraste les amonestaste a que se volviesen a tu ley mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos sino que pecaron contra ti tus juicios los cuales si el hombre hiciere en ellos vivirá se rebelaron endurecieron su serviz y no escucharon le soportaste por muchos años y le testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas pero no escucharon por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste porque eres Dios clemente y misericordioso ahora pues Dios nuestro Dios grande fuerte temible que guardas el pacto y la misericordia no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes a nuestros príncipes a nuestros sacerdotes y a nuestros profetas y a nuestros padres y a todo su pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día pero tu eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros porque rectamente has hecho mas nosotros hemos hecho lo malo nuestros reyes nuestros príncipes nuestros sacerdotes nuestros padres no pusieron por obra tu ley ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas y ellos en su reino y en su mucho bien que les diste y a la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras y aquí que hoy somos siervos enos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien y se multiplica su fruto para los reyes que han puesto sobre nosotros por nuestros pecados quienes enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad y estamos en grande angustia a causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes y llegamos al capítulo número 10 en Nehemias capítulo 10 y hay un título pacto del pueblo de guardar la ley mis estimados retadores continuamos con el capítulo número 10 Nehemias capítulo 10 en nuestro reto número 40 pacto del pueblo de guardar la ley los que firmaron fueron Nehemias el gobernador hijo de Acalías y Sedequías Seraías Asarías Jeremías Pasur Amarías Malquías Atús Sebanías Maluc Arín Meremot Obadías Daniel Ginetón Baruc Mesulam Abías Mijamín Masías Bilgay y Semaías estos eran sacerdotes los levitas Jesúa y Jodias Anías Binuy de los hijos de Enadab Cadmiel y sus hermanos Sebanías Jodía Odías Kelita Pelahías Anam Micaía Reó Asabías Sacur Serebías Sebanías Odías Bani Iben Ninu Los cabezas del pueblo Paros Pajad Moab Elan Satu Bani Buni Azgad Bebai Adonías Bitbay Adín Ater Ezequías Azur Odías Azum Besay Afid Anatod Nebai Macbías Mesulam Esir Mesabel Sadok Hadua Pelatías Anán Anaías Oseas Ananías Azub Aloex Bilja Soveg Reún Masabna Masías Aías Anán Anán Hanán y Anán Maluc Arín y Baana Y el resto del pueblo los sacerdotes levitas porteros y cantores los sirvientes del templo y todos los que habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios con sus mujeres sus hijos e hijas todo el que tenía comprensión y discernimiento se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés siervo de Dios y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios para el pan de la proposición y para la ofrenda continua para el holocausto continuo los días de reposo las nuevas lunas las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios echamos también suertes los sacerdotes los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año para quemar sobre el altar de Jehová sobre el altar de Jehová nuestro Dios como está escrito en la ley y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestras tierras las primicias del fruto de todo árbol asimismo los primogénitos de nuestros hijos de nuestros ganados como está escrito en la ley y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios que traeríamos también las primicias de nuestras masas nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes y las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas y que los levitas recibirían la décima de nuestras labores en todas las ciudades y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo y que los levitas llevarán el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios a las cámaras de la casa del tesoro porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano del vino y del aceite y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran los porteros y los cantores y no abandonaremos la casa de nuestro Dios llegamos al capítulo número once es de treinta y seis versículos los habitantes de Jerusalén habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén más el resto del pueblo hecho suertes para traer uno de cada diez para que morase en Jerusalén ciudad santa y las otras nueve partes en las otras ciudades y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén estos son los jefes de las provincias que moraron en Jerusalén pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión en sus ciudades los israelitas los sacerdotes y levitas los sirvientes del templo los hijos de los siervos de Salomón en Jerusalén pues habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín de los hijos de Judá Atalía hijo de Usías hijo de Zacarías hijo de Amarías hijo de Cefatías hijo de Malalel de los hijos de Fares y Masías hijo de Baruc hijo de Coljose hijo de Asaías hijo de Adahías hijo de Joviarí hijo de Zacarías hijo de Siloni todos los hijos de Fares que moraban en Jerusalén fueron 468 hombres fuertes estos son los hijos de Benjamín Salú hijo de Mesulam hijo de Joé hijo de Pedahías hijo de Colahías hijo de Masías hijo de Itiel hijo de Gesaías y tras él Gabay Salay 928 hijo él hijo de Sicri era el perfecto de ellos y Judá el perfecto de ellos y Judá hijo de Senúa el segundo en la ciudad de los sacerdotes Hedaías hijo de Joyada de Joyarit Hakim Reraías hijo de Ilsías hijo de Mesulam hijo de Sadoc hijo de Merayod hijo de Aitob príncipe de la casa de Dios y sus hermanos que hacían la obra en la casa 822 y Adahías hijo de Jeroan hijo de Pelalías hijo de Amsi hijo de Zacarías hijo de Pasur hijo de Malquías y sus hermanos jefes de familia 242 Yamasai hijo de Azarel hijo de Asai hijo de Mesilemod hijo de Imer y sus hermanos hombres de gran vigor 128 el jefe de los cuales era Sadiel hijo de Gedolín de los levitas Hemaías hijo de Azub hijo de Asricam hijo de Asabías hijo de Buni Sabetai y Sobadab de los príncipes de los levitas capataces de la obra exterior de la casa de Dios y Matanías hijo de Micaía hijo de Sabdi hijo de Asaf el principal del que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración Babuquías el segundo entre sus hermanos y Abda hijo de Samúa hijo de Galal hijo de Gedutún todos los levitas en la santa ciudad eran 284 los porteros Acub Talmón y sus hermanos guardas en la puerta 172 y el resto de Israel de los sacerdotes y los levitas en todas las ciudades de Judá cada uno en su heredad los sirvientes del templo habitaban en Ophel en Sifah en Gispa tenían autoridad sobre los sirvientes del templo y el jefe de los levitas en Jerusalén era Usi hijo de Bani hijo de Hasabías hijo de Matanías hijo de Micaía de los hijos de Asaf cantores sobre la obra de la casa de Dios porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día y Petahías hijo de Mesesabel de los hijos de Sera hijo de Judá estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo verso 25 lugares habitados fuera de Jerusalén tocante a las aldeas y sus tierras algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas en Divón y sus aldeas en Hecapseel y sus aldeas en Jesúa Molada y Bet-Pelet en Azarzual en Berseba y sus aldeas en Ciclat en Mecona y sus aldeas en Enrimón en Zora en Jarmut en Zanoa en Adulán y sus aldeas en Lakis y sus tierras y en Azzeca y sus aldeas y habitaron desde Berseba hasta el valle de Inón y los hijos de Benjamín habitaron desde Jeba en Migmas en Aía en Betel y sus aldeas en Atatot Not Ananias Absor Ramá Gitaín Adid Seboín Nebalad Lot y Ono valle de los artífices y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y de Benjamín Bueno, hemos llegado al penúltimo capítulo de nuestro reto de hoy capítulo número 12 y nos habla aquí de sacerdotes y levitas Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Sorobabel hijo de Salatiel y con Jesúa Seraías Jeremías Esdras Amarías Malú Atúx Secanías Reún Meremod Iddo Gineto Avías Mijamín Madías Vilga Semaías Jóiar Jóiarí Jedaías Salú Amoc Ilcías y Jedaías Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa y los levitas Jesúa Binuy Camiel Serebías Judá y Matanías con sus hermanos oficiaba en los cantos de alabanza y Batbuquías y Uní sus hermanos cada cual en su ministerio Jesúa engendró a Joyasín y Joyasín engendró a Eliasín y Eliasín engendró a Joyada Joyada engendró a Jonatán Jonatán engendró a Jadúa en los días de Joasín los sacerdotes jefes de la familia fueron Deseraías Meraías y Jeremías Hananías De Esdras Mesulam y Amarías Joanam Verso 14 De Milekú Jonatán y Sebanías José De Arín Abda De Merayot El Cai De Iddo Zacarías De Ginetón Mesulam De Avías Sikri De Miniamín De Moadías Piltay De Vilga Samúa De Semaías Jonatán De Joyarí Matenay De Jeraías Uzi De Salay Calay De Amok De Amok Eber De Ilsías Asabías De Jeraías Natanael Los levitas en días de Eliasib De Joyada De Johanam Y de Hadua Y de Hadua Fueron Fueron inscritos Por jefes De familias También Los sacerdotes Hasta el reinado De Darío El Persa Los hijos De Leví Jefes De familias Fueron inscritos En el libro De las crónicas Hasta los días De Johanam Hijo De Eliasib Los principales De los levitas Asabías Serebías Jesúa Hijo De Caniel Y sus hermanos Delante de ellos Para alabar Y dar gracias Conforme Al estatuto De David Varón de Dios Guardando Su turno Matanías Batbuquías Obadías Mesulán Talmón Yacub Guardas Eran porteros Para la guardia A las entradas De las puertas Estos fueron En los días De Joacín Hijo de Yesúa Hijo de Josadak En los días Del gobernador Nemías Y del sacerdote Esdras Escriba Verso 27 Dedicación Del muro Para la dedicación Del muro De Jerusalén Buscaron A los levitas De todos sus lugares Para traerlos A Jerusalén Para hacer la dedicación Y la fiesta Con alabanzas Y con cánticos Con símbolos Salterios Y cítaras Y fueron reunidos Los hijos De los cantores Así de la región Alrededor de Jerusalén Como Las De las aldeas De los Netofatitas Y de la casa De Gilgal Y en los campos De Jeba Y en Asmaved Porque los cantores Se habían edificado Aldeas Alrededor de Jerusalén Y se purificaron Los sacerdotes Y los levitas Y purificaron Al pueblo Y las puertas Y el muro Y se luego Subieron los príncipes De Judá Sobre el muro Y puse dos coros Grandes Que fueron en procesión El uno a la derecha Sobre el muro Hacia la puerta Del muladar E iba atrás De ellos Osaías Con la mitad De los príncipes De Judá Y a Sarías Esdras Mesulán Judá y Benjamín Semaías Y Jeremías Y de los hijos De los sacerdotes Iban con trompetas Zacarías Hijo de Jonatán Hijo de Semaías Hijo de Matanías Hijo de Micaías Hijo de Zacur Hijo de Asaf Y sus hermanos Semaías Asareel Milalai Galalai Maai Natanael Judá Y Anani Con los instrumentos Musicales De David Barón de Dios Y la escriba Estras Delante de ellos Y a la puerta De la fuente Enfrente de ellos Subieron por las gradas De la ciudad De David Por la subida Del muro Desde la casa De David Hasta la puerta De las aguas Al oriente El segundo coro Iba del lado opuesto Y yo en pos de él Con la mitad Del pueblo Sobre el muro Desde la torre De Hornos Hasta el muro Ancho Y desde la puerta De Efraín Hasta la puerta Vieja La puerta Del pescado Y la torre De Ananel Y la torre De Amea Hasta la puerta De las ovejas Y se detuvieron En la puerta De la cárcel Llegaron luego Los dos coros A la casa De Dios Y yo Y la mitad De los oficiales Conmigo Y los sacerdotes Eliasín Maseías Miniamín Micaías Elioenai Zacarías Y Ananías Con trompetas Y Masías Semaías Eliazar Uzi Joanán Malkías Elán Y Éxer Y los cuat Y los cantores Cantaban En altavoz E Israel Era el director Y sacrificaron Aquel día Numerosas víctimas Y se regocijaron Porque Dios Los había recreado Con grandes Contentamiento Se alegraron También las mujeres Y los niños Y el alboroso De Jerusalén Fue oído Desde lejos Verso 44 Porciones Para sacerdotes Y levitas En aquel día Fueron puestos varones Sobre las cámaras De los tesoros De las ofrendas De las primicias Y de los diezmos Para recoger En ellas De los ejidos De las ciudades Las porciones Legales Para los sacerdotes Y levitas Porque era grande El gozo de Judá Con respecto A los sacerdotes Y levitas Que servían Y habían cumplido El servicio De su Dios Y el servicio De la expiación Como también Los cantores Y los porteros Conforme al estatuto De David Y de Salomón Su hijo Porque desde el tiempo De David Y de Afsaf Ya De antiguo Había un director De cantores Para los cánticos De alabanza Y acción De gracias A Dios Y todo Israel En días de Zerobabel Y en días de Neemías Daba alimentos A los cantores Y a los porteros Cada cosa en su día Consagraban a sí mismos Sus porciones A los levitas Y los levitas Consagraban Parte a los hijos De Aarón Y bueno Hemos llegado Al último capítulo De nuestro reto Del día de hoy Capítulo Número Trece De Neemías Y así Finalizaremos Nuestro reto Del día de hoy Y también El libro De Neemías Porque mañana Estaremos O el próximo reto Reto cuarenta y uno Estaremos leyendo El libro De Esther Oiga Hermoso libro De Esther Iniciaremos Esther Reformas De Neemías Capítulo trece De Neemías Aquel día Aquel día Se leyó En el libro De Moisés Oyéndolo El pueblo Y fue hallado Escrito en él Que los Amonitas Y Moabitas No debían Entrar jamás En la congregación De Dios Por tanto No salieron A recibir A los hijos De Israel Con pan Y agua Sino que dieron Por cuanto No salieron A recibir A los hijos De Israel Con pan Y agua Sino que dieron Dinero a Balaam Para que lo Maldijera Mas nuestro Dios Volvió La maldición En bendición Cuando Oyeron Pues La ley Separaron De Israel A todos Los mezclados Con extranjeros Y antes De esto El sacerdote Le así Siendo jefe De la cámara De la casa De nuestro Dios Había emparentado Con Tobías Y le había Hecho Una gran cámara En la cual Guardaban Ante las ofrendas Y el incienso Los utensilios El diezmo Del grano Del vino Del aceite Que estaba Mandado Dar a los Levitas A los cantores Y a los porteros Y la ofrenda De los sacerdotes Mas a todo esto Yo no estaba En Jerusalén Porque en el año Treinta y dos De Atajerges Rey de Babilonia Fui al rey Y al cabo De algunos días Pedí permiso Al rey Para volver A Jerusalén Y entonces Supe del mal Que había hecho Él y así Por consideración A Tobías Haciendo para él Una cámara En los atrios De la casa De Dios Y me dolió En gran manera Y arrojé Todos los muebles De la casa De Tobías Fuera de la cámara Y dije Que limpiasen Las cámaras E hice volver Allí los utensilios De la casa De Dios Las ofrendas Y el incienso Encontré Asimismo Que las porciones Para los levitas No les habían sido Dadas Y que los levitas Y cantores Que hacían El servicio Habían huido Cada uno A su heredad Entonces reprendí A los oficiales Y dije ¿Por qué está La casa de Dios Abandonada? Y los reuní Y los puse En sus puestos Y todo Judá Trajo el diezmo Del grano Y del vino Y del aceite A los almacenes Y puse Por mayordomo De ellos Al sacerdote Selemías Y al escriba Sadoc Y de los levitas A pedahías Y al servicio De ellos A Anán Hijo de Sacur Hijo de Matanías Porque eran Tenidos por fieles Y ellos tenían Que repartir A sus hermanos Acuérdate De mí Dios En orden A esto Y no borres Mis misericordias Que hice A la casa De mi Dios Y en su servicio En aquellos días Vi en Judá Algunos que pisaban En lagares En el día de reposo Y que acarreaban Haces Y cargaban Asnos con vino Y también de uvas De higos Y toda suerte De carga Y que traían A Jerusalén En el día de reposo Y los amonesté Acerca del día En que vendían Las provisiones También había En la ciudad Tirios Que traían pescado Y toda mercadería Y vendían En el día de reposo En los hijos De Judá Y en Jerusalén Y reprendí A los señores De Judá Y les dije Que mala cosa Es esta Que vosotros Hacéis Profanando así El día de reposo No haciendo así Vuestros padres Y trajo Nuestro Dios Todo este mal Sobre nosotros Y sobre esta ciudad Y vosotros Añadís Ira sobre Israel Profanando el día de reposo Sucedió pues Que cuando Iba oscureciendo Las puertas De Jerusalén Antes del día de reposo Dije Dije Que se cerrasen Las puertas Y ordené Que no las abriesen Hasta después Del día de reposo Y puse las puertas A algunos de mis criados Para que En día de reposo No introdujeran carga Y se quedaron Fuera de Jerusalén Una y dos veces Los negociantes Y los que vendían Toda especie De mercancía Y les amonesté Y les dije Porque os quedáis Vosotros Delante del muro Si lo hacéis Otra vez Os echaré mano Desde entonces No vinieron En día de reposo Y dije A los levitas Que se purificasen Y viniesen A guardar las puertas Para santificar El día de reposo También por esto Acuérdate de mí Dios mío Y perdóname Según la grandeza De tu misericordia Vi asimismo En aquellos días A judíos Que habían tomado Mujeres De Asdob Amonitas Y Moabitas Y la mitad De sus hijos Hablaban En lengua de Asdob Porque no sabían Hablar judaico Sino que hablaban Conforme a la lengua De cada pueblo Y reñí con ellos Y los maldije Y herí a algunos De ellos Y les arranqué Los cabellos Y les hice jurar Diciendo No daréis vuestras hijas A sus hijos Y no tomaréis De sus hijas Para vuestros hijos Ni para vosotros mismos No pecó por esto Salomón Rey de Israel Bien que en muchas naciones No hubo rey como él Que era amado De su Dios Y Dios lo había puesto Por rey Sobre todo Israel Aún a él Le hicieron pecar Las mujeres extranjeras Y obedeceremos Y obedeceremos a vosotros Para cometer Todo este mal Tan grande De prevaricar Contra nuestro Dios Tomando mujeres extranjeras Y uno de los hijos De Joyada Hijo del sumo sacerdote Leasip Era yerno De San Balak Oronita Por tanto Lo ahuyenté de mí Acuérdate de ellos Dios mío Contra los que Contaminan el sacerdocio Y el pacto Del sacerdocio Y de los levitas Los limpié pues De todo extranjero Y puse a los sacerdotes Y levitas Por sus grupos A cada uno En su servicio Y para la ofrenda De la leña En los tiempos Señalados Y para las primicias Acuérdate de mí Dios mío Para bien Y bueno mis oyentes Hemos terminado Nuestro reto bíblico Número Cuarenta y uno Gracias a Dios Un abrazo enorme Para todos ustedes Mil bendiciones Y nos vemos En nuestro próximo reto Y ya pueden decir Logrado Reto Logrado Cumplimos nuestro reto De hoy Un abrazo enorme Para todos Que el Señor Les bendiga Que pasen feliz tarde Feliz noche Feliz día Y recuerden Cristo Viene pronto Un abrazo enorme